Hola weis, bienvenidos a un nuevo video Bueno, me voy a meter acá pues para ver como Como se reaccionan No se No se, para ver como se me quedan viendo Porque es que Yo me visto de otra manera No se weis Porque esta no es mi forma Pero pues quería ver Wow Que malo Me vio un otro poquito Bueno, pues veamos que hacen estos ya. No me atrevo. Un, dos, tres, cuatro, sonidos, cuatro. Pues volvemos a Curfiled. ¡Oh, ni me gustaron a mí, hueones! Entonces sigamos. Ya que no lo rincos, pero pues sigamos. Ay, estoy llamando así. Ay, por ahí este vato, ¿qué tiene? Listo, ya me acabé la tarea. No, 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 no. No, 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 no. No, vale, entonces el segundo vato. Vale, o sea, este es como el video, o sea, el curso que yo me pongo siempre que está por abajo, este, este, ¿cuál era? El astronauta, no era, ¿no? No era este, sí, es cierto, este. Este, ¿cuál es? Este, no. Sí, era este, ¿cuál era? No, es este. No, este, miren. Bueno, pues es este el que yo me pongo siempre. Ya se me quedó. Pero vamos a otra partida porque aquí no hay casi nadie. Así que vámonos de esta partida. Vamos, vamos para aquí abajo. 1,4, es una minisa. Vale, tengo que ver cómo me lo puedo gastar. Vale, bueno, pues si quieren, eh, déjenme liques porque esto no es gratis. No, bromas, puede ser gratis si quieren ustedes. Oh, no. Vale, venga, tengo tiempo. Que aquí, pues, ponen activar y selectiva y pueden, cada vez que jueguen le dan muchos pases. No, ya empezaron. Y bueno, miren, porque por eso así conseguí yo. Pero es súper fácil, eh. Conseguir eso. Qué fácil. ¿Por qué me toca siempre impostor? Qué mal, no me dejan ni, ni hacer nada más, eh. Vámonos pa' acá, vamos pa' acá. Espérense, ¿quién es este? ¿Qué hago? Ah, no, no he hecho nada. No, píjense, oye. Eh, no sé, se lo voy a preguntar aquí. ¿Qué? No sé por qué me ponen estas cosas tan raras. Espícoda. Eh, tripulación, vale. Mixar, le voy a votar. Eeeeh, sí. So, pixel. So, pixel. Donde para poder jugar Para poder ganar estas cosas Tienen que ir gastando los tickets que le dan Y así va a ser más fácil Tienen que gastar nada más los tickets Y pues pueden llegar a cero Y no van a comprar nada Bueno, entonces pues Así pueden ganar ya Yo voy a venir por aquí Así que voy a ir mungo En área médica ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡No se abandonaron! ¡Ey! ¡Espérense! ¡Me voy a ver! ¡Anda, miren! ¡Vamos a ver qué me puedo comprar con esto! ¡No es disponible! ¡Poniendo 50, vale! ¡No, no quiero que vale! ¿Y yo cómo hago ahora? ¡No, no quiero! Vale, voy a tener que ir haciendo esto, ¿vale? Ya entendí. Tengo que gastar todos estos. Vale, vale, vale. Ya entendí. Aquí para atrás. Y después puedo dejarme un besito. Ya tengo una mascota. Somos tres. No sé si no hay nadie. Como si salga muy bien, yo también me voy. Tres o cuatro. No entiendo cómo no entra nadie. Bueno, yo voy a ganarles a esto porque voy a hacer una carrera. Por favor, que no me toque impostor. A ver, ¿saben qué? Me voy a unir a otro partido porque... Pues porque haya más. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Tres o cuatro. Me parece genial. No sé, no sé antes, ¿no? No, vale. Está pública. En 100, probabilidad del ángel goreal cambia de forma 100%. O sea, muchísimas gracias. Probabilidad 15 y 15, o sea... No sé, no sé, no sé, no sé. A ver, ¿qué es lo cuatro. Tres o cuatro. No le llamo, que me toque impostura, que me toque científico, por favor, que me toque que cambia forma más. ¡No! No, soy ingeniero. Bueno, algo es algo, ¿no? No quiero hacer tareas porque no me da ninguna cara. No me da ninguna cara. No me da ninguna cara, ¿no? ¿Has? ¿No?